Un, dos, tres Charanga manera Recordando A su manera Hola que tal vengo a decirle un secreto Que con respeto tengo cosas que contar Señorito tome asiento y conversemos una vez Tu cara me lo dice y no hay mucho que esconder Si supieras que los nervios me traicionan Debo callar varios segundos y pensar Y eso me asusta Entonces dime Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Daría lo que fuera por tenerla Y solamente una oportunidad pido Hablé con cupido y espero no estará mal Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Daría lo que fuera por tenerla Y solamente una oportunidad pido Hablé con cupido y espero no estará mal ¿Con qué cara? Si es que te gusta tú tienes agallas Yo la protejo porque ella es mi sangre Y no quiero que sufra su madre y no sabe de ti Yo no creo en el amor ni en el destino Es que a ti te queda un mundo por vivir Eso que haces ahora ya lo hice Por una dama que yo amé que tanto quise Jamás pensé que el tiempo pasará rápido Me cuesta aceptarlo Esa niña es mi bebé Su hija me gusta Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Daría lo que fuera por tenerla Y solamente una oportunidad pido Hablé con cupido y espero no estará mal Su hija me gusta Mi única intención es quererla y amarla Daría lo que fuera por tenerla Y solamente una oportunidad pido Hablé con cupido y espero no estará mal Dime tú, ¿qué vas a hacer con ese amor que te propones? Amarla, cuidarla, solo son mis intenciones Yo no creo, yo no creo ya en el amor No se altere, cálmese, yo lo sé, yo no te molesto, no Es que su hija nació para mí Y no me quiero ir de aquí hasta que diga que sí Su hija me gusta, mi única intención es quererla y amarla Daría lo que fuera por tenerla, solamente una oportunidad pido Hablé con cumplido y espero no estará mal Su hija me gusta, me gusta, me gusta mucho Ella me gusta cantidad, me gusta cantidad, mamá Así que déjate ya un Su hija me gusta, me gusta, me gusta mucho La quiero, la quiero Es que por ella me muero, yo soy su charangero No me maltrate a la niña papá, porque la niña es mía Mía, 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 mía Dile Javi Mía, mía nama Que me la llevo, que me la llevo Julieta Mía, mía nama Mía, mía nama Mía, mía nama Mía, mía nama